Lumbalgia con componente neuropático. La lumbalgia es actualmente una causa de estudio muy frecuente. Su causal mecánica es bien conocida, como los movimientos en levantamiento en posiciones que comprometen las estructuras inervadas por el nervio siático. Los estímulos nocivos aplicados sobre la región lumbosacra, en cualquiera de las estructuras que rodean esta zona, desde el canal raquidio hasta los ortejos. Excitan las fibras dolorosas y las terminaciones nerviosas somáticas y viscerales en el tronco mismo del nervio, provocando dolor y en ocasiones déficits motores.